Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que 6 millones de conacionales carecen de documentos migratorios en Estados Unidos, y una parte importante de ellos vive en la llamada ciudad de santuario, por lo que la deportación no puede ser tan fácil como se está planteando. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por considerar que otorgan facultades inconstitucionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al juez Neil Gorsuch para ocupar el lugar en la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra vacante desde hace 11 meses, por la muerte del magistrado Antonín Scalia. La aprobación de la nueva Constitución de la Ciudad de México es un evento histórico y hay los recursos suficientes para su implementación, aseguró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. El actor mexicano Diego Luna será el protagonista de una nueva versión de la película Scarface, la cual será producida por los estudios Universal, informó el portal de The Hollywood Reporter. El portero Hugo González, el defensa Luis Reyes y el mediocampista Edson Álvarez destacan en la lista del técnico colombiano Juan Carlos Osorio para el partido amistoso entre las selecciones de México e Islandia el próximo 8 de febrero. Con obras de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, celebrará el centenario de la Constitución Mexicana el viernes 3 y domingo 5 de febrero en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Notimex, comunicación global.